Nena, con nena Nena, con nena Con nena, me vuelves loco nena Hacerlo a mi manera Dame, 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 dame Nena, me vuelves loco nena Hacerlo a mi manera Dame, 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 dame Tengo ganas de ti, dame un beso hoy Quiero bailar, ay, ay, ay Sentir tu cuerpo hoy Sientes el ritmo Vente conmigo Tú y yo, oh, oh Una fantasía feos Ay, 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 ay I love it when you push it up, boy Ay, 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 ay Come and make it hot, boy, boy I wanna make it run for the dance floor, yeah Come to my hips, I'ma get it to ya Look at for the fun one, not for the long run Better keep it up, that you really want more Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Siento ganas de ti, dame un beso hoy Quiero bailar, ay, 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 sentir tu cuerpo hoy Sientes el ritmo, fújate conmigo Tu vio, una fantasía feroz Me vuelves loco, nena, hacerlo a mi manera Dame, 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 dame Me vuelves loco, nena, hacerlo a mi manera Préndelo, préndelo, préndelo Ay, 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 I love it when you push it up, boy Ay, 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 okay Come and make it high, oi, oi I want to make a run for the dance, oh yeah Vom to my hits, I'mma get in too, yeah Make it for the fun run, not for the long run Better keep it up if you're willing, mama Do me, 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 do me Prendelo, 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 oh Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame